Hola amigos de Facilware.com, gente linda que nos sigue todas las semanas y día a día que están firmes junto a todo lo que les podemos ofrecer Bueno, les saluda Nachos Total y vamos a lo que vamos Hoy vamos a presentar una aplicación para... Es un cliente para Twitter Que se llama QuickTweet Lo podemos encontrar aquí en... es este Aquí lo tenemos, QuickTweet Es gratuito, así que les recomiendo a todos aquellos que utilizan Twitter Que usen Mac, que lo descarguen y lo prueben Van a ver que es muy sencillito y muy chulo y muy útil Una vez que lo tenemos instalado Vamos a lanzarlo Y como podéis ver Esto es QuickTweet En principio tenemos este círculo donde nos pide que ingresemos con nuestro tweet Entonces Vamos a darle permiso a la aplicación Como podéis ver Aquí ya está el avatar de mi cuenta Entonces, esto lo podemos colocar en la parte del escritorio donde más nos guste Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí arriba También aquí podemos ver que tenemos en la barra de menú Tenemos las opciones para manejar la aplicación Pero básicamente es escribir el tweet Mostrar en la barra de menú Y desloguearnos y poco más No hay más Entonces, para este cliente ¿Qué es lo que hace? Miren, hacemos clic aquí Se abre una ventana Y nada más Que nos permite publicar tweets Dejamos de lado el timeline Otras distracciones Solamente lo tenemos a mano para escribir tweets Entonces, por ejemplo Estamos grabando Video tutorial Para Facilwork.com Enseñando La aplicación para Mac Llamada Quick Tweet Un buen Cliente Para Gestionar Tweet Listo Me he pasado Bueno, vamos a ponerlo así Tweet 140 caracteres Justo, lo hemos clavado Enviamos y ya está Listo Ahí un pajarito Y ya está Entonces ¿Qué tiene de particular este cliente? Que nada más ¿Qué es esto? Simplemente es para Poder enviar tweets Nada más Entonces Es así simple Bastante minimalista Cómodo Lo podemos ubicar En donde querramos Por ejemplo Aquí asomado Vamos a ponerlo aquí Miren Ahí en el angulito Ahí Y ya lo tenemos Y ahí escribimos tweets Y nada más Es En algunas ocasiones Que querramos Que querramos Obviamente Seguir Lo que Publique Nuestros Contactos A las personas Que estamos siguiendo En twitter Esto no nos vale Pero Si para aquellos Que Que necesitamos Tweetear Constantemente Es bastante Cómodo Así que Nada más Es gratuito Descarguenlo Pruébenlo Aprovechen Y nada más Espero que les haya Gustado esta aplicación Les mando un saludo A todos Y de parte De todo el equipo Les agradecemos Como siempre El El que nos sigan En nuestro blog Facilworld.com Y en las redes sociales Y en el programa De radio podcast Que emitimos Los días miércoles A las 19 horas A través de V Radio Y que pueden También seguir En directo A través de Nuestro blog Facilworld.com Nada más Un saludo a todos Y hasta La próxima